Seguimos conquistando el corazón peruano, desde la provincia de Yungay, Departamento de Ancas. José Domínguez y la gran orquesta Shukru Yungay de Magno, Magno Mendoza. Baila que baila, baila que baila, goza que goza, goza que goza. Suena maestro, suena suena, suena dice. Seguimos robando corazones, tus papacitos, y recuerda bien que estamos solterinos. José Domínguez y la gran orquesta Shukru Yungay, para que más, para que más. Y ahora, esto dice. Logosa, logosa, en la costa, logosa, logosa, en la selva, este es mi nuevo ritmo. Hey, hey, somos, 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 Shukru Yungay, somos, 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 Shukru Yungay. Amor, 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 yo te di mi cariño, amor, 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 cada día te quiero. Amor, 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 yo te di mi cariño, amor, 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 cada día te quiero. Tú sabes que te lo demuestro a diario, pero trátame con cariño. Háblame despacito. Hey, hey, hey. Trátame con cariño. Sí, sí, sí. Así como tú me quieres, yo también te quiero. Igualito es el amor, igualito es mi sentir. Háblame despacito. Oye, oye, oye. Trátame con cariño. Por favor, me lo pido de corazón. Así como tú me amas, yo también te amo. ¿Dónde están las mujeres? Y las mujeres un grito. Escucha, mi amor, no dudes que te quiero. No dudes de este amor tan sincero. Es solamente para ti. Así como tú me quieres, yo también te quiero, chiquita bonita. Y que vive el amor, José, que vive el amor. ¡Eso! ¡Gira, gira, gira tu cuerpo! ¡Gira, gira, gira tu cuerpo! ¡Gira, gira tu cintura! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Hey, hey! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para gozar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para tomar tu vida a la noche! ¡Vamos, primo, mano, melosa! ¡Grandes éxitos! Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero De lunes a domingo Agüenta mi cariño y mi amor Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero Solo te pido una cosa Escúchame Háblame despacito Despacito Trátame con cariño Con cariño Así como tú me quieres Yo también te quiero ¡Ay, ay, ay! ¡Algún día cambiarás! ¡Morenita! Háblame despacito ¡Ey, ey, ey! Trátame con cariño ¡No le quedó, no le quedó, no le! Así como tú me amas Yo también te amo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y ahora! Dormir contigo Soñar contigo Es mi felicidad No me hagas daño No me lastimes Amorcito mío Somos, somos, somos Tu orquesta ¡Chuflui! Dormir contigo Soñar contigo Es mi felicidad No me hagas daño No me lastimes Amorcito mío Y vamos, y vamos Y vamos a bailar Y vamos, y vamos Y vamos a gozar Y vamos, y vamos Y vamos a tomar Y con respeto Y admiración Para el rey de las gananas Sosimo Sacramento ¡Oye! ¡Y nos vamos a Cochabarca! ¡Vacilando, vacilando, vacilando, vacilando! ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Vacilando, vacilando! ¡Vacilando, vacilando, vacilando, vacilando! Para toda la familia Mendoza En la linda tierra de Chublui ¡Chungay! 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 ¡Saltando pa' aquí! ¡Saltando pa' allá! ¡Saltando pa' aquí! ¡Saltando pa' allá! ¡Colita pa' aquí! ¡Colita pa' allá! ¡Eso me gusta! Envidia, me tienes envidia Envidia, me tienes envidia Envidia, me tienes envidia Porque yo bailo, porque yo gozo Por eso me tienes envidia Porque yo gozo con tu hermanita Por eso me tienes envidia Envidia, me tienes envidia Envidia, me tienes envidia Envidia, me tienes envidia Porque yo bailo, porque yo gozo Por eso me tienes envidia Porque yo gozo con tu hermanita Por eso me tienes envidia Y con todo el cariño del mundo El saludo para todos los hinchas y fanáticos de la orquesta Para la gente de todos los contas y maderero ¡Guancha! ¡Buena! ¡Y overgüenza! ¡Ey qué bonito! Los brazos arriba, los brazos arriba Sacude, sacude, sacude los sombritos Sacude la cadera ¡Chicas, chicas, un grito!